Dale Tú me llamas a las nueve hasta que te salga María Cristina Dices que necesitas mi ayuda, que estás mochado y sin gasolina A ver si se da y me puedo encontrar con una belleza latina Tú me llamas con urgencia y que necesitas una medicina Que te duele la cabeza y que te subió la bilirruina A ver si se da y me puedo escapar con una belleza latina Una belleza latina que te llene de adrenalina De las que matan cuando caminas, hoy ya vamos a buscar Una belleza latina sin copia ni segunda parte Perfecta puede recordarte esas que tú te encuentras Por América Latina La calle me está llamando y yo voy bajando Dice Me vuelto a la calle hoy, hoy, a ver si se da Me vuelto a la calle a buscarme una negra buena Que me queda cantidad ahí na' más Me vuelto a la calle hoy, hoy, a ver si se da En la calle está la niña que me tiene enamorado Me vuelto a la calle hoy, hoy, a ver si se da Porque ya no aguanto más, no puedo más Y ya la gana me espera con fiesta Me vuelto a la calle hoy, hoy, a ver si se da Ave María por Dios, ahora nosotros estamos los dos a la pista Si en la casa tu mujer, en él se desafina No le hagas caso, esa es la vida Coge carretera y camina Que linda, que fina, una belleza latina Ay Dios, mira lo que me encontré Una bailarina por 23 Que linda, que fina, una belleza latina Ella cocina como camina Mira como está esa china, caballero Que linda, que fina, una belleza latina Una sirena con mil encantos Que fina, una belleza latina Ay una rosa sin espinas Una belleza latina Una sala que me rompe el coco en la esquina Una belleza latina Una mujer que me lleve de cariño Una belleza latina Una belleza latina Una belleza latina Una belleza latina Oh, 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 oh Bajar la calle voy A la calle voy echando caramba A la calle voy, a la calle si se va A buscar la mañana Bajar la calle voy, aunque sea de madrugada No me importa la hora A la calle, a la calle si se va En las noches todo el mundo con la hora Bajar la calle voy, dale, dale Dale tu pa' ahora A la calle, a la calle si se va Ahora Bajar la calle voy, voy A la calle, a la calle si se va Voy bajando caramba Bajar la calle voy, voy Voy bajando caramba A la calle, a la calle si se va A la vista Ahora Bajar la calle voy, voy A la calle, a la calle si se va ¡Gracias!